qué tal amigos me encuentro aquí en palenque chiapas en la nacional de sardo negro y bueno en este momento me encontré muy buen amigo otón él es él es propietario de ganadería el jicarillo y cariño cuéntanos dónde se encuentra la ganadería nosotros estamos al norte del estado de puebla límite con veracruz más o menos a la altura de papaja aunque mucha gente no cree que hay trópico poblano claro que hay trópico poblano si es correcto y de hecho bueno pues ahí me toca seguir lo nuevo y él tiene también sardo negro de muy buena calidad y bueno hemos estado platicando anteriormente o todo sobre el tema de del encilaje no claro este platicanos desde tu perspectiva cómo ves el tema del encilaje de maíz bueno yo realmente no he podido sembrar para encilar maíz pero estoy tan convencido que aquí ahorita compre estilo entonces realmente yo los invito a las personas que tengan la oportunidad de entrar sino es una forma de tener nuestro alimento de muy buena calidad a muy buen precio entonces yo quisiera hacerlo por límites de espacio y mi terreno realmente es pedregoso es o sea mi único plan es el toril entonces no no tengo el terreno para hacer un buen encilaje pero como súper convencido y qué estás pensando para poder hacer de tu encilaje propio pues vamos a tener que hacer pedacitos porque no no tengo una extensión como para hacer un ciclo grande además bueno el número de animales que manejamos no necesito tanta extensión y como estuvimos platicando hace rato entonces probablemente sea conveniente hacer dos hectáreas por aquí una hectárea por acá y con eso a completar la cantidad de que necesito decirlo en el año así es y bueno más para comer como comentario hace un par de años y conoció a otro llegó una en una ocasión a nuestros años dice oye porque están promocionando y porque no lo venden no te acuerdas y porque justamente la sequía está muy muy fuerte y bueno pues amigos pues un comentario más es como nos esforzamos a buscar el cómo sí no vamos a buscar como decías tú un pedacito por acá y otro por allá pero pero sí poderte hacer del alimento que al final requieres para todo el año realmente me convences tú porque eres una ayuda quieres ayudar a nosotros los ganaderos o sea no tratas de vendernos nada más tu producto sino que realmente nos estás dando el por qué hacer las cosas entonces la verdad muchísimas gracias que nos invitas que nos instruyes en este tema porque muchos aunque somos ganaderos de mucho tiempo pero no somos ensiladoras y la verdad tenemos el apoyo de ustedes con toda la experiencia del mundo y muchas gracias con todo muchísimas gracias rancho jicarillo y bueno recuerden que de que así lo haces tu experto en ensilaje de maíz hasta pronto bayer science for a better life